Llega un momento en la vida en la que estás dispuesto a lo que sea porque se cerraron todos los caminos. ¡Oh, no joda! Ahí sí es bueno, coño, cuando uno le trae los cuartos a ustedes. Compadre, esto es ilegal. Además, usted no es un hombre de eso. ¡Ah, coño! Esta casa la compramos los dos con mucho sacrificio. Y tú vienes a hipotecarla. Tú no le vas a poner la mano a mi hija. La hija que tú no ves. Esta casa la mantengo yo. Tú no me dijiste a mí que tú querías una vida nueva conmigo. Vende todo. Busca cuartos. ¡No, de nuevo! ¡Todo el mundo al prisa! ¿Qué es lo que usted quiere? Dígame. ¿Qué es lo que quiero cuartos, doña? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¡No! ¡Esto lo podemos resolver sin problemas y sin pérdidas! ¿Por qué usted es un hombrecito? Ese hombre lleva cinco horas ahí adentro y esa gente debe estar desesperada. Gasolina quemará todo. Lo que se pierda hoy lo paga el seguro. Aquí estás perdiendo tiempo por tu culpa. Tú no quieres llegar a nada. Yo me voy de aquí con mi dinero. Y me voy a llevar tres mujeres conmigo. Es pa' adentro que vamos. No, va pa' adentro. ¿Estamos de acuerdo? Claro que vamos a entrar. ¿Tú estás loco, ey? ¡Ya deje a esa gente! Dígale que si él puede salir sin el arma de fuego. Vamos el padre y yo. Dígale a él que yo le gestiono su salida y su seguridad, pero que las deje ir a ustedes. Ahí escuché como que el señor quiere que se le consiga un avión. Nosotros podemos conseguirlo. Échale gasolina. ¡Váñalo! Candela, usted queda a cargo. Deme una hora, comando. Me voy, peña. Aquí las cosas se hacen como diga yo.